Música Flor del ojo es tu piel Tú mi encanto celeste Cual perfume de amor Adorada princesa Dos bellezas tus senos Esculpidos de pano Sobre un lecho dormido Purpurina fragancia Sobre un lecho dormido Purpurina fragancia Juan edad caminas Tú dibujas con un cisne Lluvia de rosas del cielo Deposito a tus pies Un pebetero de cobre Te ofrendo un anillo de oro Todas las piedras preciosas Yo te juro eterno amor Son tus labios ardientes Dos relámpagos tus ojos Frescura de manantial Melodias tus caricias Como la noche a la aurora Yo te espero Yo te espero amada mía Bajo el manto del crepúsculo Tu pureza radiante Bajo el manto del crepúsculo Bajo el manto del crepúsculo Tu pureza radiante Te ofrendo un anillo de oro Todas las piedras preciosas Yo te juro Todas las piedras preciosas Yo te juro eterno Yo te juro eterno Eterno amor Todas las piedras preciosas Todas las piedras preciosas Todas las piedras preciosas Todas las piedras preciosas Gracias.